¿Qué es la fiebre? La fiebre corresponde fabricando los llamados pirógenos que hacen elevar la temperatura del cuerpo, sea como una alerta o como un medio defensivo ante microorganismos o bien en casos mecánicos cuando el cuerpo no puede liberarse del exceso de temperatura, entonces ésta se eleva sobre todo en los niños muy pequeños que todavía no saben regular su temperatura. Para tratar una fiebre hay que recurrir de todas maneras a los medios más simples inicialmente y si se trata de fiebres que son menores o que son tratables de manera mecánica. Por ejemplo, una manera es de liberar las prendas del paciente, del niño, para que el calor, la temperatura interna pueda disiparse, pueda evaporarse, pueda irradiarse. Tener el ambiente que rodea al niño con una temperatura adecuada para que no fabrique o no impida la salida de temperatura del niño y también aplicar medios físicos para que de una manera mecánica se puedan colocar paños tibios que, digamos, absorben esa temperatura y luego liberan hacia el exterior. La idea es de que el niño tenga confort y que no se vea afectado en sus actividades de tipo alimentación sobre todo y luego en sus actividades de tipo lúdico dentro de la casa, aparte de darle confort y evitar su cansancio y su dolor. En medicina pediátrica disponemos de diferentes medicamentos que son ya conocidos, pero veremos algunas diferencias o características de cada uno para que estemos alertas de lo que pueden producir en una forma sana y de lo que pueden producir como efectos llamados indeseables o efectos secundarios. El más conocido de todos es el paracetamol. Es una molécula que calma el dolor y que también baja la temperatura actuando tanto a nivel central, es decir, a nivel de los centros, reguladores de la fiebre a nivel central y a nivel periférico. Este medicamento se puede dar desde pequeñas edades. Las dosis para que sean tóxicas son bastante elevadas, pero se pueden dar las intoxicaciones. Y hay que recordar que pacientes con enfermedades hepáticas o con enfermedades incluso cardíacas se ha llegado a determinar que podrían ser nocivos, pero también hay que considerar que para ello habría que tener cantidades muchas veces elevadas o prolongadas. Aunque en algunos casos hay pacientes que reaccionan de una manera natural y rechazan o son pacientes que tienen alguna contraindicación congénita hacia algún medicamento. Otro medicamento que es utilizado y que pertenece a otra familia, es decir, que no tiene el mismo mecanismo de acción, no tiene parecidos farmacológicos en su estructura, entonces puede quitarse conjuntamente con el paracetamol y no causa un efecto sinérgico, un efecto que se sume y que cause daño al organismo, porque como repito, actúa por una otra vía. Y esos son los antiinflamatorios que tenemos como ejemplo a uno de los más conocidos que es el ibuprofeno, que es una molécula que también actúa en esas dos situaciones, tanto centrales o periféricas para provocar la caída del dolor y también actúa como antiinflamatorio y también como analgésico. Este medicamento tiene una acción que es rápida, pero los efectos o las consideraciones que hay que tener en este medicamento es de que no hayan trastornos gastrointestinales, porque hay una tendencia a irritar la mucosa gástrica en grandes dosis o bien eventualmente provocar hemorragias. Hay que también estar atentos a algún problema de tipo renal que podría ser una contraindicación para la aplicación o para la ingestión de este medicamento. También se puede dar problemas a nivel metabólico o pueden darse problemas de tipo de hipersensibilidad a nivel pulmonar provocando espasmos bronquiales, por lo cual en ciertos casos no es bueno que un paciente asmático los reciba. Tenemos por otro lado el medicamento del ácido acetilsalicílico, que es muy raro que se dé en nuestro medio y en poblaciones pequeñas. Es un antiagregante plaquetario, por lo cual intervienen los fenómenos de coagulación y por tanto es una precaución a tener en cuenta para que no se alteren estos parámetros de la coagulación en las personas o en los niños en este caso. Y hay otro medicamento que es de uso bastante frecuente por su eficacia, por su potencia, por la facilidad de ingestión, tanto por vía oral como por vía parenteral. Vía parenteral llamamos a la aplicación de los medicamentos, sea por vía intramuscular o por vía intravenosa. Es el acetaminofeno, perdón, es el medicamento metanisol, que también tiene como otro nombre la tipirona. Es un medicamento también de tipo antiinflamatorio, pero que tiene un nivel de acción diferente y en el cual hay que tener todavía mayores precauciones porque eventualmente podría provocar efectos secundarios como el de las granulocitopenias, es decir, la disminución de los elementos sanguíneos blancos, quiere decir leucocitos, neutrófilos, que son los mecanismos o los elementos de defensa que tiene un organismo. Si se produce una baja disminución de estos elementos, la inmunidad queda comprometida y hay riesgos infecciosos mucho mayores. Entonces, es un medicamento a tener en cuenta. Igualmente, son medicamentos que pueden provocar una hipersensibilidad y reacciones en el organismo. Cuando el médico tratante ve esas opciones de los medicamentos que hemos señalado, tiene que ver la patología que tiene el paciente, la urgencia que necesita para recibirlo y para ello también debe decidir la vía por la cual va a aplicar o va a dar lugar a la indicación del medicamento. Corresponde la evaluación al médico tratante para ver la rapidez, la urgencia, la vía, las indicaciones o contraindicaciones que puede haber, el contexto en el cual se dan estas medicaciones y primeramente, si fuese posible, empezar con las medidas mecánicas o físicas que hemos dicho anteriormente. Es por ello que aconsejamos de que si ya se conoce a qué es sensible un paciente, un niño, a qué paciente se le puede dar cierta medicación porque ya la ha experimentado anteriormente de manera favorable o también desfavorable, en función de eso, los padres podrían eventualmente, en fiebres pequeñas, en cuadros que no son complicados, graves, severos o que aparentemente sean cuadros que meriten una inmediata atención, se puede ir aliviando al paciente con la medicación que anteriormente dio un resultado favorable. Si no, lo mejor es siempre el control y la definición del proceso que está subyacente a la fiebre para poder tratarlo. Eso ha sido pediatría y bebés.